Es la zamba de la vaciladera Es la zamba de la vaciladera Es la zamba de la vaciladera Esta zamba se la dedico a cualquiera Es la zamba que dice lo que yo era Esta zamba cuenta que yo Era un loco para el amor Tratando de llenar un gran vacío Mucha fiesta buscaba Si, tratando de ocultar ese gran anhelo De sentir amor Yo no paraba, lo hacía a mi manera Yo continuaba con la vaciladera No me importaba, yo mismo me engañaba Yo aseguraba que nada me faltaba No, no paraba, lo hacía a mi manera Yo continuaba con la vaciladera Si, en el fondo de mi, en mi corazón Nada bueno pasaba Tan vacío me encontraba Sin tener amor Yo no paraba, lo hacía a mi manera Yo continuaba con la vaciladera No me importaba, yo mismo me engañaba Yo aseguraba que nada me faltaba Yo no paraba, lo hacía a mi manera Yo continuaba con la vaciladera Fue entonces que lo encontré Diciéndome que él era el amor Diciéndome que solamente él Podría llenar ese gran vacío Que había en mi corazón Él quería llenar mi ser Con la zamba del cielo Zamba con sabor a Dios Yo ya no sigo con la vaciladera Yo estoy feliz, lo hago a su manera Hoy esta zamba cambió mi vida entera Él me ha limpiado, quitó cualquier barrera Yo ya no sigo con la vaciladera Yo estoy feliz, lo hago a su manera Esta zamba se la dedico a cualquiera Él es la zamba y deja el corazón Sin ninguna pena Esta zamba me limpió Esta zamba me salvó Esta zamba ha hecho que yo vuelva a nacer Ha llenado el vacío que había en mi ser Yo no paraba, lo hacía mi manera Yo continuaba con la vaciladera Yo ya no sigo con la vaciladera Yo estoy feliz, lo hago a su manera Yo no paraba, lo hacía mi manera Yo continuaba con la vaciladera Yo ya no sigo con la vaciladera Yo estoy feliz, lo hago a su manera Es la zamba de la vaciladera Es la zamba de la vaciladera Es la zamba de la vaciladera Yo ya no sigo con la vaciladera Yo ya no sigo con la vaciladera Yo ya no sigo con la vaciladera